¡Suscríbete al canal! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Qué mucho puerto! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Qué mucho puerto! ¡Oe, oe! Del mar cogió la azul para pintarte como hacen los pintores Y el brinco de las olas sobre un lienzo de espigones Pero con tanta espuma le faltaban colores Así que al cielo un pedacito rojo de sus atardeceres Robo para teñirte de pasión con sus poderes Mi vieja marinera, salada y reluciente Tiendeando su bandera como un faro su barquito Poquito a poquito fue acercándolo hasta el muelle Barquitos que hoy son hombres y hombres que hoy no se arrepienten De haber sido fieles a su equipo porque el puerto es diferente Mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto Mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Qué mucho puerto! ¡Oe, oe! Tus gradas son cañones que te cubren por la espalda, tu espíritu un pirata preparado para la batalla. Batalla del balón donde el triunfo se alcanza con valores, hablando sobre el campo donde el fútbol se hace enorme, enorme es tu familia y tus generaciones. Por eso la del Carmen puso un ancla en medio de su escudo y lo cosió en el pecho de sus barcos uno a uno, para que con el peso no se fuera ninguno. Y hondeando su bandera con un faro a su barquito, poquito a poquito fue acercándolo hasta el muelle, barquitos que hoy son hombres y hombres que hoy no se arrepinten de haber sido fieles a su equipo porque el puerto es diferente. Mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto. Mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto. Tus gradas son cañones que te cubren como espalda, tu espíritu un pirata preparado para la batalla. Mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto. Quien es el mejor puerto, quien es el mejor puerto, puerto, puerto. Oh, 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 que mucho cuarto, oh, 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 oh Gracias por ver el video.